Aja, ven que si me extrañan. Ya me van buscando. ¿No? Si me extrañan. no? ay pues si una leve venta ven? entonces creen que no mas allá me quieren no? también de este lado me quieren por cualquier razón verdad? a veces sin explicación pero igual este mi hijo Brian para los que no lo conocen ahora ya saben que esta mas grande que yo pero yo tengo conocido no mas pero yo tengo mas pegue con las mujeres sin duda verdad? bueno hasta ahorita quien sabe verdad? pues ahora que soy mas sablador tal vez eso tal vez es lo que se llama mas este pues ya ahora si vamos a ustedes fueron a los tacos allá este pudo a verles a donde vamos aqui ahorita verdad? este ya llegamos aqui hay que ver si ok